Bueno señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos señores? Vamos, al final hoy no tendremos directo, pero vamos a tener aquí este pequeño vídeo grabado con el móvil sin editar, comentando aquí un poco pues resultados electorales. Vox, tercera fuerza política, 52 diputados al final. Tenían razón esas encuestas andorranas, os lo decía, os lo dije ayer en el directo, que las encuestas andorranas van a acertar, que Vox va a pegar el pelotazo, que vamos a subir 52 escaños, tercera fuerza política. El partido de Santiago Abascal, el partido patriótico por España, por la libertad entre la dictadura progre, por la libertad económica, por la defensa del orden constitucional de la ley de Cataluña. 52 escaños, tercera fuerza política, un resultado espectacular, increíble en comparación con el pasado 28 de abril, más de 3 millones y medio de votos, somos el partido que más crecemos respecto al 28 de abril, resultado espectacular, resultado brutal. Y es algo increíble, ¿no? Es algo increíble ese apoteósico resultado de Vox, cómo están descocidos los progres, la sexta, Ferreras con el ultraderecha, iros a tomar por saco con ultraderecha. Y luego a los podemitas no llamáis ultraizquierda ni extrema izquierda. Bueno, pues ahora os la coméis. Por cierto, señoritos de lo país, no os ha venido muy bien todos esos ataques, esas burdas manipulaciones y mentiras que habéis dicho sobre Vox esta semana. Pues mira, ahora os lo coméis para adentro. Bueno, respecto al resto de resultados, el Partido Socialista baja a 120, era más o menos lo que yo creo que estaba claro. Yo pronostiqué 119, al final 120 era lógico, era imposible que el PSOE subiese. Partido Popular, os lo dije en el vídeo de los pronósticos, me da mucho miedo, creo que... Bueno, miedo, entre comillas. No va a llegar a 90, al final no ha llegado, son 88. Vox, espectacular, el gran ganador. Santiago Abascal gana las elecciones hoy sin ningún tipo de dudas. Podemos, 35 diputados. Más o menos lo que yo les pronostiqué, más o menos lo que les pronostiqué, por no decir que fue lo que les pronostiqué. 35 diputados. Pablo Iglesias ya no se va a atrever a hacer un alerta antifascista. Y ciudadanos, nuestros amigos naranjitos, los pomelos, naranjas por fuera, rojos por dentro, 10 escaños, pierden 47. Albert Rivera, espero que dimitas. Pero bueno, es lo que tiene un partido que no tiene principios, un partido populista, un partido demagogo y un partido que un día dice blanco y al día siguiente dice verde. Un partido que sobra en el espectro político español. Al final, las sumas, obviamente nadie suma, no suman las tres derechas, no suman las tres izquierdas. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos una abstención del Partido Popular en segunda vuelta para que Pedro Sánchez gobierne en minoría. Porque un gobierno Frankenstein, PSOE, Podemos, más país, Bildu, Esquerra es imposible. Tú no puedes aprobar presupuestos con esas sumas, es imposible. Por lo tanto, o se abstiene el PP o nuevas elecciones en mayo. Pero ojo, porque como tengamos nuevas elecciones, el único partido que va a subir es Vox. Fundamental, Vox, haber obtenido 50 diputados. ¿Por qué? Porque superando los 50 escaños se puede interponer, podemos denunciar, entre comillas, cualquier ley ante el constitucional. Por lo tanto, todas esas leyes liberticidas de la extrema izquierda, todas esas leyes liberticidas creadas por el Partido Socialista, como la ley de memoria histórica o la ley de violencia de género, podrán ser interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, gracias a que tenemos más de 50 diputados. Y también, no me quiero acordar o no quiero despedir el vídeo sin acordarme de Tezano, sin acordarme del CIS, que le daba al PSOE 150 escaños y a Vox le daba 14. Bueno, pues Vox ha tenido 52 diputados, el PSOE ha tenido 120. Espero que mañana dimita a Tezano y que deje de gastarse el dinero público en este tipo de encuestas, que no vale absolutamente para nada. Lo dicho, al final no tenemos directo, tenemos vídeo. Mañana tendremos un vídeo mucho más elaborado, comentando todos los resultados por provincias. Vox ha entrado prácticamente en todas las provincias, ha ganado en Ceuta, ha ganado en Murcia, ha ganado o ha quedado por delante del Partido Popular en un montón de provincias de Andalucía. Vox entra con muchísima fuerza en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, salvo Galicia y el País Vasco. Así que estoy muy satisfecho, muy contento por esa implantación territorial que tiene Vox. Lo dicho, mañana ya tendremos un vídeo más elaborado, viendo las reacciones de los medios, de la prensa, viendo más provincia a provincia donde tiene los distintos escaños. Hoy simplemente aquí un vídeo muy rápido con el móvil para felicitar a todo el mundo, para felicitaros a todos vosotros. Para dar también las gracias a todo el mundo que ve los vídeos, que apoya al canal, que está siempre en los directos, que le da siempre un me gusta, que deja un comentario. También dar las gracias a Vox por la oportunidad de grabar con Iván Espinosa de los Monteros, que estaré eternamente agradecido por poder hacer esa entrevista. Hoy es un gran día para recordar esa entrevista con Iván Espinosa de los Monteros. Hoy es un gran día para acordarnos del CIS y hoy es un gran día para acordarnos de Pablo Iglesias, porque Vox ha terminado delante de Podemos. Y por cierto, también es un gran día para recordar a toda esa mugre de medios de comunicación, llamando extrema derecha a Vox, sin embargo no llaman extrema izquierda a Podemos. Y señores, Vox no es extrema derecha, a ver si empezamos a aprender. Y nada, estoy muy satisfecho, muy contento, exaltado al 100% de los nervios, espectacular el resultado de Vox, sacamos 52 diputados, muchísima fuerza en el Congreso, tercera fuerza política y sinceramente esto acaba de empezar, esto es una gran aventura que va a durar 4 años, si es que hay gobierno, a lo mejor votamos en mayo. Y realmente hoy es un día para celebrarlo y mañana también, pero luego ya a partir del martes hay que empezar a trabajar para tratar de seguir construyendo, tratar de seguir obteniendo más diputados, más representación en el Congreso, seguir trabajando a nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel europeo. Veremos a ver también cómo queda ahora el escrutinio del Senado, que parece que podemos sacar a algún senador. 52 diputados, ganamos en Ceuta, ganamos en Murcia, superamos al Partido Popular en un montón de provincias, 7 escaños por Madrid, entramos en todas las provincias de Castilla-La Mancha, en prácticamente todas las provincias de Castilla y León, mantenemos, y de hecho entramos también en Canarias, mejoramos escaños en Baleares, entramos en Asturias, entramos en Cantabria, o mantenemos el escaño, sin duda increíble, espectacular, brutal. Muchas gracias a todos, disfrutad de la noche, que lo merecéis. Mucha fuerza para Vox, mucha fuerza para Santiago Abascal, mucha fuerza para Javier Ortega Smith, para Iván Espinosa de los Monteros y para todos los diputados que formarán parte en esta nueva legislatura. Y nosotros nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Muchas gracias, ¡Viva España! España siempre, plus ultra. ¡Viva Vox y viva España! ¡Venga, nos despedimos! ¡Hasta luego!